Estoy muy de acuerdo con lo que dice Eduardo, que llevamos tantos años haciendo esto y todas las veces que hacemos, por nuestra parte en Venezuela son como 20 mil, más de 20 mil este año, y allá también debe tener otro tanto, y en la República Dominicana, y aquí que se hace mucho también, que hay tres grupos y tres resultados distintos. Bueno, parece una obviedad, pero esas son las cosas que en las negociaciones se nos ponen muy cuesta arriba para resolver diferencias. Porque yo te he entregado un texto a ti, y tú lo has leído como mejor te ha parecido, y dices, aquí lo que hay que jugar es 10. Y allá que sacaron el cuadrado de los catetos y le dio que era igual al cuadrado de la hipotenusa, entonces dicen, no, si ahí hay que jugar 30. Y ahí hicieron un análisis distinto, y no, aquí hay que jugar 20, etc. Hay lógicas distintas, pareciera, de un ejercicio que tiene 5 párrafos, que lo único que hay que tomar decisiones sobre 10, 20 o 30, que todos tienen la misma información, pero no todo el mundo da las mismas respuestas. Y eso está en el fondo del manejo de las diferencias cuando negociamos. Así que vale la pena colocar aquí otro concepto que está pegado a este otro, que son las percepciones. Tanto las percepciones como las suposiciones son temas que los buenos negociadores, los negociadores del librito, eso que aparece en la bibliografía del texto, eso lo que hacen es que tienen mucha energía para chequear esas cosas. Toman distancia con respecto a eso, separan cuáles son las decisiones tomadas sobre suposiciones. Está muy claro de que yo esto fue lo que percibí, lo que yo entendí, lo que yo concluí de acuerdo a mi experiencia, quién sabe lo que están concluyendo allá, de la misma realidad. Y argumentando cosas también muy sólidas sobre eso. Porque aquí cada uno ha argumentado lo suyo. Y aquí juegan 30 con la intervención del Chantal. Vamos a ver qué colocaron del otro lado. Ustedes estaban negociando con los ilustres aquí, aquí, perdón, y ustedes deciden qué jugar. Nosotros inicialmente partimos del objetivo que era generar utilidad, ¿no? Y a un precio medio, ¿no? Y el precio inicial como marcador fue 20. ¿20? ¿20? ¿20? ¿20? Un segundito. ¿Qué les dijo a ustedes el 20? ¿Me dio croma y medio cero? Cuando yo les traje el 20, ¿qué dijeron? ¿Qué sensación causó? Que son conservadores, que no buscan un mejor precio. ¿Que no quieren buscar un mejor precio? ¿Qué deciden hacer? Bueno, esperábamos el segundo mes. Un nuevo mensaje igual, busquemos precio. Ok. ¿Y el segundo mes que lanzamos el otro lado? 30. A ellos, 20 igual. ¿Por qué? A ver, explíquense. Hay una cosa que se dice. Hay dos objetivos muy distintos entre sí. Uno es precio, que es facturación. Uno es market share de facturación. Y otra cosa es market share de utilidad. Si mi objetivo es la utilidad, yo voy en pro de la utilidad. Ahora, el precio tiene que ver con la facturación. No sé si me explico. Pero, si yo quiero mantener precios altos, no necesariamente voy en línea con la utilidad. ¿No? Yo puedo facturar 6 millones y ganar solo 5, pero puedo facturar 60 y ganarme 30. Y eso era nuestro objetivo. Por eso es precio. La utilidad va en función del consenso en la negociación. Si no jugamos fair, o sea, si no jugamos negociando. ¿Se está diciendo que ellos no pueden un fair? Sí. Lo que pasa es que antes... Lo que pasa es que... Ya va, tú te me adelanto. No, no. Ya va. Este es el mes 3. Lo que pasa es que... Ya va, porque el académico que nos dio la clase... Yo nada más creo que era el punto de utilidad. Yo no he visto nada que sea un fair. Yo lo... todavía. Por la verdad. Yo esperaría llegar al punto de utilidad. Porque, si de repente, la única manera que vimos en la tabla, de que tú tengas mayor utilidad, es cuando las dos empresas no llegan a un acuerdo. En este juego era así, según usted lo vio. ¿Usted vio eso? ¿No comparte ese video? Hay un antecedente previo cuando tú lees el ejercicio. Ajá. Que hablas de conflictos. Es decir, que son dos empresas que compiten... No, países, perdón. Que compiten, este... Si el término es competir, pero... Pero digamos que hay un antecedente previo de un conflicto. Que no se llevan bien. Que no se llevan bien. Eso te hace ver que pudiera existir creibilidad o no creibilidad en la negociación que se pudiera plantear. Ahora, los tres primeros meses... Pero entendemos que es en el medio de las dos partes eso, ¿no? Claro, pero es que los tres primeros meses, yo todavía no me he sentado a definir exactamente con mi empresa, con mi otro país, las reglas de cómo vamos a jugar bajo las premisas que capital me da. Claro, pero ustedes quieren ganar mucho. Ese es el punto de partida. Y por eso es que, antes de llegar a la negociación, ya había redoblado la utilidad en el mes tres. ¿Por qué? Nosotros. Es decir, ellos llevaban 19 y nosotros llevamos 39. Casi de 20 es un 50%. Es decir, es casi que el doble. Entonces, en el momento de llegar al consenso o al posible acuerdo entre ambos países, pues lógicamente ya hay una premisa clara. Una, disculpa. Nos llevamos mal, esa es la premisa. Ajá, perdón. Nos llevamos mal. Sí. Y eso... Claro, porque el planteamiento que me pueden hacer a mí, que negocié es, dame la oportunidad de yo ganar más dinero. Pero es que yo administro mi empresa. Gracias.